San Juan Pablo II, mi paisano, cuando lo eligieron Papa, en 1978, le dijeron, Santo Padre, ¿a dónde te gustaría ir? Como tu primer viaje, ¿a dónde te gustaría viajar? ¿Quieres regresar a tu país, a Polonia? Y él dijo, no, yo quiero ir a ver a mi morenita, yo quiero ir a México. Y el primer país que visitó San Juan Pablo II fue México en enero de 1979, y allá pues se enamoró del pueblo mexicano y también de esta canción, El Pescador de Hombres, y después de eso la tradujo a mi idioma, a polaco, y yo crecí porque yo nací en 1984, 15 de noviembre, de 1984, ¿no? 15 de noviembre. Pero acepta regalos antes o después. Yo crecí cantando esta canción, siempre en mi parroquia. Entonces les voy a cantar una estrofa. Cuando pido ese canción, cuando le sirva, ¿no? Cuando me sirca, ¿qué es Po.... 5 de noviembre, de l0? Great. ¡Ruco!!! Amén, tú te miraste en mío, tus ojos dijeron hoy en imiería, Suyo barken Pozostawiam na brzegu Razo z Tobą Nowy zacznę dziś u Señor Informatелю свой Zobrze 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 Co w Confederate En la arena he dejado mi marca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi marca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Te agradecemos, Señor, porque nos has llamado. Tú nos viste, no que nosotros te hemos escogido, sino que tú nos has escogido a nosotros. Si quieren ustedes, si tienen sus Biblias y saben abrir sus Biblias al libro de Éxodo, capítulo 3 del libro del Éxodo. Capítulo 3 es el segundo libro de la Biblia al principio de sus Biblias. El primer libro es Génesis y el segundo libro es Éxodo. La palabra Biblia viene del griego, de la misma palabra de donde sale la palabra biblioteca en español. Biblia es simplemente biblioteca, porque en sí contiene muchos libros. Hay 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Ahora estamos viendo el libro de Éxodo, que viene de los cinco libros más importantes para el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Nosotros somos el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios. Los cinco primeros libros de la Biblia eran los más importantes porque contenían la ley de Dios. Y el libro de Éxodo nos cuenta la historia de Moisés. Y el capítulo 3, comenzando, si quieren escuchar o seguir leyendo conmigo, pero ustedes nomás escuchen, lean a sí mismos, no en voz alta, por favor. Moisés cuidaba las ovejas de Jeteró, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al Horeb, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él como una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando. La zarza ardía, pero no se consumía. Y se dijo, voy a dar una vuelta para mirar este fenómeno tan extraordinario, porque la zarza no se consume. Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó de en medio de la zarza, Moisés, Moisés. Y él le respondió, aquí estoy. Yahvé le dijo, no te acerques más. Sácate tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Luego le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al instante, Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. Entonces, Yahvé dijo, he visto la humillación de mi pueblo en Egipto. Y he oído sus quejas cuando lo maltrataban sus mayordomos. Porque el pueblo de Israel estaba oprimido en Egipto. Todos ustedes conocen esa historia de que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto. Esa es una historia muy conocida por todos nosotros. Aquí dice, Yahvé dijo, Yahvé es el nombre de Dios. Yahvé dijo, entonces Dios le dijo a Moisés. He visto la humillación de mi pueblo en Egipto. ¿Quién es el pueblo de Dios? Todos nosotros. Nosotros somos el nuevo Israel. El nuevo pueblo de Dios. Y he oído sus quejas cuando los maltrataban sus mayordomos. Me he fijado en sus sufrimientos. ¿No? ¿Estás sintiendo esto ahorita? Que Dios te está hablando a ti. Diciéndote porque tú eres su pueblo. Tú eres Israel. Él te está diciendo que te ha escuchado. Me he fijado en sus sufrimientos. Y he bajado para librarlo del poder de los egipcios. Y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil. A una tierra que emana leche y miel. Al territorio de los cananeos. De los eteos. De los amorreos. Los fereseos. Los jebeos. Y los jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y he visto como los egipcios los oprimen. Dios ve todo lo que tú estás pasando. Dios ve como te está oprimiendo esta vida. Estamos todos nosotros en Egipcio. En Egipto. Todos nosotros. La tierra a donde vamos es el cielo. Mientras tanto estemos en el exilio. Estamos exiliados. Todos nosotros. Todos nosotros. Estamos en Egipto. Esta vida. Porque nuestro destino no es estar aquí. Nuestro destino es el cielo. Por eso has pasado tantas cosas. ¿Y por qué? Por eso sigues pasando. Porque lo que hay aquí en Egipto. Es mucha opresión. Y Dios te está hablando ahorita. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y he visto como los egipcios los oprimen. Ve pues. Yo te envío a Faraón. Para que saques de Egipto a mi pueblo. Los hijos de Israel. Moisés dijo a Dios. ¿Quién soy yo para ir donde Faraón. Y sacar de Egipto a los israelitas. Dios le respondió. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y esta será para ti la señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto. Ustedes vendrán a darme culto en este monte. ¿Ya ves? Cuando Dios te saca del Egipto. De todo lo que te está ofrimiendo. Tú vienes a darle culto. Moisés contestó a Dios. Si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos. Si le preguntan ¿Cuál es su nombre? ¿Yo qué les voy a responder? Dios dijo a Moisés. Yo soy. Yo soy. Así dirás al pueblo de Israel. Yo soy. Me ha enviado a ustedes. Y también les dirás. Ya ve. El Dios de sus padres. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. Y el Dios de Jacob. Me ha enviado. Este será mi nombre para siempre. Y con este nombre me invocarán de generación en generación. Ve y reúne a los jefes de Israel y les dirás. Ya ve. El Dios de sus padres. Se me apareció. El Dios de Abraham. De Isaac. Y de Jacob. Me ha dicho. Ahora voy a pedir cuentas. Debido a todo lo que a ustedes les están haciendo en Egipto. He decidido sacarlos de esta opresión en Egipto. Y trasladarlos a una tierra que emana leche y miel. Al país de los cananeos. De los eteos. De los amorreos. Los fereceos. Los joveos. Y los jebuceos. Cuando Dios nos quiere sacar de Egipto. Y llevar con él al cielo. No significa que solo te quiere llevar con él al cielo. Cuando te mueras de esta vida. Él quiere que tú vives el cielo ahora mismo. Porque la definición del cielo. Es la presencia de Dios. El cielo no es un lugar. Es un estado espiritual. Es un estado de tu espíritu. No es un lugar físico. Cielo no tiene una manera física. Es solo algo del espíritu. Entonces, el cielo es donde está Dios. Dios, donde está Dios, está la paz y la felicidad y la tranquilidad. La presencia de Dios es el cielo. Tú puedes vivir el cielo en Egipto. Una vez que Dios te toca, por su gracia, te regala el cielo, que es su presencia. Tú solo vas a continuar viviendo ese cielo cuando te mueras a esta vida física. El cielo es algo interior. Y él te quiere sacar del Egipto, donde estás viviendo. Y mandarte a la tierra de Maná, que emana leche y miel. También, los jefes de Israel te harán caso y con ellos te presentarás al rey de Egipto. Tú le dirás, el Dios de los hebreos, Yahvé, nos salió al encuentro. Deja que nos alejemos a tres días de marcha en el desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé, nuestro Dios. Yo ya sé que el rey de los egipcios no los dejará ir, si no es obligado por la fuerza. Por esto, yo extenderé mi mano y azotaré a Egipto con toda clase de males extraordinarios, de manera que él mismo los echará afuera. Y haré que este pueblo se gane el favor de los egipcios, de modo que al salir, no se marchen con las manos vacías. Cada mujer pida a su vecina o a la persona que comparte su casa objetos de plata y oro y también vestidos. Sus hijos e hijas se los pondrán y así dejarán sin nada a los egipcios. Ya ves, cuando Dios te regala su presencia, Él te va a mandar con absolutamente todo. Vas a tener todo una vez que lo encuentres. Saben ustedes, poco después de que me ordenaron sacerdote, unos meses después, me llamaron al hospital a visitar a un niño que se estaba muriendo de cáncer. Era un niño de meses, tenía meses ese niño y tenía cáncer y pronto se iba a morir. Y me llamaron para bautizarlo. En los últimos tres o cuatro meses he bautizado a tres niños prematuros. Aquí en Las Vegas, entonces eso es algo que pasa mucho, pero eso era después de unos meses que me llamaron al hospital para bautizar a este niño que padecía de cáncer y que se iba a morir bien pronto. Cuando yo encontré esa situación, tirando mis manos para afuera, me dije yo a mí mismo y cuando nos decimos cosas nosotros en el interior, es decir, estas cosas a Dios, dije yo, ¿dónde estás, Dios? Dios, ¿dónde estás? Cuando tú te encuentras con situaciones así difíciles en tu propia vida, en este exilio, porque tú estás botado, tienes que entender eso, la Biblia nos enseña que nosotros venimos de Dios, eso quiere decir que nosotros venimos del cielo, venimos de esa tierra que emana leche y miel. Esta vida es un peregrinaje. Tú estás botado, saliste de Dios, tú vienes de Dios. Y cuando tú estás en este peregrinaje, también te pasa igual cuando te enfrentas con esos momentos donde estando en Egipto, se te hace tan insoportable, que ya no puedes, por tanto que te ha venido en esta vida, por tanta opresión, tantos problemas, sufrimientos. Todos, cuando te encuentras con situaciones así, como el cáncer que está matando a un niño de dos meses, todos enfrentamos situaciones así. A lo mejor estás pasando por una cáncer ahorita. Yo no sé cuál es tu cáncer, pero cada persona tiene lo suyo. Y cuando te enfrentas con situaciones así, te llegan esos momentos de desesperación donde dices, ¿Dónde estás, oh Dios? Eso mismo le pasó a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Yo le dije al Señor allá en este hospital, si estás buscando gente para matar, Señor, te puedo dar una lista de 40 políticos. Pero un niño inocente, un bebé recién nacido, un pequeño, ¿Qué te pasa? Los salmos están llenos de gente que ora reclamándole a Dios la situación de su vida. En la Biblia hay 150 salmos. Yo leo los salmos tres veces al día. En mis oraciones, les recomiendo yo a ustedes los salmos. Son muy poderosos. En cada misa leemos un salmo o lo cantamos. Los salmos están llenos de gente que ora reclamándole a Dios la situación de su vida en Egipto. Y cuando me acerqué yo al cuarto donde estaba ese niño de dos meses, al que yo iba a bautizar porque me llamaron y me dijeron la situación de esa familia, Escuché a la mamá del niño en el cuarto del hospital cantándole. Este es mi cuerpo que te doy a ti. Una canción. Este es mi cuerpo que te doy a ti. Y había una ventanita en la puerta del cuarto, ¿Saben ustedes? En los hospitales hay esas ventanas. Y yo miré que esa madre, mientras que le cantaba, Este es mi cuerpo que te doy a ti, le estaba dando el pecho a su niño. Mientras que le cantaba, Este es mi cuerpo que te entrego a ti. Este es mi cuerpo que te doy a ti. Y la canción sigue, Este es mi cuerpo que te doy a ti. Este es mi cuerpo que yo entrego a ti. Los doctores le dijeron a ella, Ya no hay más que hacer. Le dijeron a la mamá, Ya no hay más que hacer. Ella me dijo, Padre, los doctores me dicen, Ya no hay más que hacer. Pero yo soy su mamá. Yo soy su madre, Ella me dijo. Si hay algo más que hacer, Me dice ella. Si hay algo más que hacer, Yo soy su mamá. Si hay algo más que yo tenga que hacer, Si hay más que hacer, Yo tengo que estar aquí, Me dijo ella, Con él. Yo tengo que estar aquí con él. Tengo que acompañarlo a mi niño. Yo lo tengo que acompañar a mi niño. Jamás se me va a olvidar aquí en Las Vegas. Hace un año, más o menos, Que me llamaron al hospital, A UMC, A ir a, Darle los, Santos óleos a un muchacho de 16 años, Que se, Quiso suicidar. Y cuando yo le estaba rezando, Las oraciones, Y le estoy explicando a su mamá, Que yo le estoy perdonando todos sus pecados, Y que cuando Dios lo llama, Se vaya directamente al cielo. Cuando yo dije eso, Cuando Dios lo llama, La mamá me miró y dijo, Mi muchacho va a vivir. Él no se va a morir. Ese es el amor de madre. Y si sobrevivió. Pero esa mamá, En ese hospital, Me decía, Yo soy su madre. Aunque me dicen que no hay nada que hacer, Yo sí tengo que hacer algo. Si hay todavía mucho que hacer, Me dijo ella. Tengo que acompañarlo a mi niño. Yo tengo que estar acá con él. Si hay algo más que hacer. Yo soy su madre, Y yo tengo que estar acá con él. Yo voy a estar aquí. Para amarlo. Lo voy a amar mientras que esté acá conmigo. Dijo él. Mientras que lo tenga yo, Lo voy a amar. Le voy a seguir dando pecho. Le voy a seguir dando pecho. Le voy a seguir dando mi cuerpo. Le voy a seguir entregando mi cuerpo. No es eso que ella estaba haciendo, Dándole el pecho. Entregando su cuerpo a su hijo. Le voy a seguir dando mi cuerpo. Y le voy a seguir dando de mi corazón. Yo voy a estar acá. Con él. Lo voy a amar. Sigo pensando, Mis queridos hermanos, Que en ese momento, En que esa madre, Le cantaba a su hijo, En este cuarto del hospital, Que yo aprendí más, De la sagrada eucaristía, Ese día, Que si hubiese estudiado, Para sacar un doctorado, En Roma. Muchos de mis amigos, Después de que se ordenaron sacerdotes, Fueron mandados, A estudiar. A mí no me mandaron a estudiar, Por varias razones. Una de las razones es porque, Nunca he besado, No sé si se pueden decir eso, Traseros, Se pueden decir, Que es buena, Ojalá que es buena palabra. Traseros, Si es trasero, Ok, Se pueden decir, ¿Verdad? No es mala palabra. Ok, Tenía otra, Pero no la he, Es que yo a veces no sé, El sentido, ¿Verdad? De las palabras, ¿Verdad? Y, Pero hablando del trasero, Saben ustedes que, Ayer fui yo a decir misa, En Santa Brígida, Porque el padre Frank, De Santa Brígida, Se fue a, A Utah, A Salt Lake City, Porque allá ordenaron, A un obispo, Filipino, El primer obispo, Filipino, De Estados Unidos, Al que le dieron, La carga, De una diócesis, ¿No? Entonces le pusieron, La gorra, A ese, Obispo, ¿Saben cómo se llama, La gorra, Que llevan, Llevan los obispos? ¿No? Se llama la mitra, Se llama mitra, Repitan, Mitra, Mitra, La mitra, La gorra, Que lleva el obispo, ¿No? ¿Verdad? Entonces, Y saben ustedes, Que siempre hay alguien, ¿No? Que anda, Atrás del obispo, ¿Verdad? ¿No? Que le anda, Cargando la mitra, ¿Y cómo se llama, El que le cargue la mitra? El mitracero, No está bien de eso, Y eso lo pueden googlear, De veras, De veras, El que le cargue la mitra, ¿No? Se llama, El mitracero, Entonces, Yo, Yo nunca, Fui el mitracero, De ningún obispo, ¿Y el bastón, ¿Y el bastón del obispo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el bastón, Que lleva el obispo? El báculo, ¿Y cómo se llama, El que le cargue el báculo? Eso no les voy a decir, Pero de veras, Eso es el báculo, ¿Y el que le cargue el báculo? Ustedes ya, No, Pero aunque me hubiesen mandado, A Roma, A estudiar, Teología, De veras, Yo aprendí más, En ese cuarto, Del hospital, De la sagrada, Eucaristía, Que si me hubiese sacado, Un doctorado, En Roma, Porque no es eso, Que Dios nos sigue dando, En la, Sagrada, Eucaristía, A todos nosotros, Nos está dando, De el mismo, Dios te da, Hecho, Si, Saca, Su, 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 Teca, ¿No? Así se, Y te la da, ¿No? De veras, A eso venimos nosotros, Que Dios nos está dando, Pecho, Tanto nos ama, Nos sigue dando, Su cuerpo, A nosotros, Que padecemos, También, De cáncer, Que nos está comiendo, Aquí, En Egipto, Aquí, Las escrituras, Estanienas, De esa imagen, Tierna de Dios, Comparado, Con una madre, Saben ustedes, Cuando van a leer, El antiguo testamento, Dios, Siempre, Se pone, En el antiguo testamento, En figura, De una mujer, Sabiduría, Sale, ¿No? Esa, Es, Figura, Femenina, Dios, Aparece como una mujer, Muchas veces, ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? El amor de Dios, En la Biblia, Se compara, Al amor, De una madre, Dios, Es tan tierno, Como nuestra madre, Dios, Nuestra madre, Cuando, En mi otra parroquia, Antes de llegar aquí, A Las Vegas, Yo, Estaba en una parroquia, Chiquita, Y tenía mucha oportunidad, De enseñar, A los niños, Del catecismo, Y más, Los que se estaban, Preparando, Para la primera comunión, Y, En la clase, De la primera comunión, Estaba una niña, Que se llamaba, Sofía, Y, Sofía, Tenía, Su mamá, Ángela, Y, Ángela, Era, Una mesera, Yo la conocía, Muy bien, Y, Sofía, Estaba estudiando, Para, Hacer su primera comunión, Y, Ángela, Me decía, Cuánto le pesa, A ella, Cuando, Su hija, Le anda preguntando, ¿Quién es su padre? Sofía, Siempre le decía, Mamá, ¿Quién es mi papá? Y, Ella me decía, No, Yo no le puedo responder, A esa pregunta, Porque, Yo, De veras, No sé, ¿Quién es su papá? Yo he vivido, Una vida, Muy loca, Y, Yo no sé, ¿Quién es su papá? Yo no le puedo responder, A mi hija, Cuando ella me hace, Esa pregunta, Porque, Yo no sé, Entonces, Un día, Yo fui a la clase, De, La primera comunión, Y les dije a los niños, Que ellos si tenían, Un padre, Amoroso, En el cielo, Que los amaba mucho, Que tienen a un papá, En el cielo, Y Sofía, Se fue a su casa, Ese día, Y le, Le miró a su mamá, Y le dijo, Tú ya no eres mi padre, Por ahí, Porque Angela siempre le decía, Yo soy tu padre, Y tu madre, ¿No? Cuando ella le preguntaba, ¿Quién es tu papá? ¿Quién es mi papá? Sofía, Regresando a la casa, Le dijo, Ya no eres mi padre, Yo ya tengo a un padre, Padre Adam le dijo, En la clase, De la primera comunión, Que Dios es mi papá, Tú ya no eres mi padre, Eso dice la Biblia, De la boca de los niños, Va a salir la verdad, De la boca de los niños, Dios es nuestro padre, Y nuestra madre, Jesús, No da lo que, Una madre le da, A su hijo, Cuando le da pecho, No nos da Jesús, Lo que una madre le da, A su hijo, Cuando él, Cuando la madre, Le da pecho a su hijo, Claro que sí, Eso es lo que Jesús hace, Para nosotros, En la eucaristía, Jesús, Los santos de la iglesia, Nos enseñan, Es nuestra madre, No que es una mujer, Pero, Es tan tierno, Juega el papel, De una madre, En nuestras vidas, Cuando Jesús, Tiene contacto, Con alguien, En la Biblia, Su nombre, Cambia, Acuérdense, De Pedro, Como se llamaba, Antes, De que, Conoció a Jesús, De que tuvo su contacto, Se llamaba Simón, O Pablo, Se llamaba, Saúl, Cuando, Tú llegas, A tener, Un contacto, Con Dios, Tu nombre, Cambia, En la iglesia, Antigua, Las personas, Que se bautizaban, La mayoría, Eran adultos, Porque, La iglesia, Apenas estaba comenzando, Nosotros, Bautizamos a los niños, No de los padres, Creyentes, Porque la Biblia, Nos enseña, Que, Cuando, Iban los adultos, A bautizarse, Se bautizaban, Con toda su familia, Entonces, En la iglesia, Antigua, Lo primero, Que preguntaba, El obispo, Cuando, Bautizaba, A una persona, Era, ¿Cuál es tu nombre? ¿No es eso, Que preguntamos nosotros, Cuando, Bautizamos a los niños, ¿Qué nombre, Le dan ustedes, A su niño? Porque, El nombre, Es tan importante, Al tener, Contacto, Con Jesús, Tu identidad, Cambia, Todo, Se cambia, Adentro de ti, Lo más, Profundo, De ti, Se cambia, Completamente, En otras palabras, Si conozco, Tu nombre, Conozco, Tu identidad, Desde lo más, Profundo, De tu interior, Si conozco, Tu nombre, También, Conozco, A tu destino, Lo más profundo, Que nosotros tenemos, Es nuestro nombre, Por eso, Ellos cambiaban, Sus nombres, En señal, De que su identidad, Se cambió, Lo más profundo, De ellos, Se les cambió, En otras palabras, Lo que se cambió, Era su destino, Porque el hombre, Que está en Egipto, Tiene a su destino, Las cosas de Egipto, El hombre que está en el cielo, Tiene como su destino, El cielo, Por eso, Se cambia tu destino, Al cambiar tu nombre, En las escrituras, Cuando Dios te toca, Tu identidad interior, Cambia, Si llegamos a conocer, El nombre de Dios, Llegamos también, A conocer, La realidad interior, De Dios, Moisés, Nació como un hebreo, Pero no se sabe, Que era un hebreo, Él no sabe eso, Nosotros lo sabemos, Porque ya leemos la historia, Pero él no sabía, Que era un hebreo, Hasta después, En el capítulo dos y tres, Hemos leído, El capítulo tres, Del libro, Del éxodo, Moisés, Moisés está viviendo, Una vida tranquila, Cuando viene la voz del Señor, Y le dice a Moisés, Yo he escuchado, El llanto, De mi pueblo, Yo he escuchado, El llanto, De mi pueblo, Dios escucha, El llanto, El llanto, De sus hijos, Cuando, Un niño, Está, Teniendo miedo, En la noche, Y nosotros, Acuérdense, Esta vida, Esta vida, Trae mucha oscuridad, La luz, De nuestra vida, Es Cristo, En esta vida, Hay mucha oscuridad, Hay que aprender, A caminar, En la oscuridad, Siguiendo, La luz, Que es Cristo, Pero estamos, En la oscuridad, Cuando un niño, En la noche, Teme, La oscuridad, Y acuérdate, Tú eres hijo de Dios, Tú eres su niño, ¿No? La Biblia nos dice, Que somos la niña, De sus ojos, Ok, Tú estás, En la oscuridad, Estás en la noche, Tú eres su niño, Y tú sientes, El temor, Igual que ese niño, En la noche, Siente el temor, De la oscuridad, ¿Qué hace el niño, Cuando siente, El miedo, En la noche, Corre, Al cuarto, De sus papás, ¿No? Corre al cuarto, De sus papás, ¿Y qué quiere? Meterse a la cama, Con ellos, O nomás dormir, Al lado de su cama, ¿Qué hacen los papás? ¿Les sacan el miedo, Del niño? ¿Qué es, ¿Qué es lo que, Le hace sentir bien, Al niño, En la noche? ¿Qué es lo que, Le hace sentir bien, En medio de la oscuridad, En la noche? La presencia, De sus padres, No más al sentir, Que ellos están allá, Los de ustedes, Que han dormido, Con sus niños, Saben que, Ellos muchas veces, En la noche, Los van a andar, No, No más, ¿Verdad? ¿Dónde están? ¿Verdad? No más tratando de ver, Que están, Y ya que, Los tocan, Y sienten, Que ustedes están, No, Todo ya está bien. Eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros en la oscuridad que pasamos en esta vida. Correr con nuestro Padre y sentir su presencia. Tú le sacas a tus niños de la oscuridad. La noche sigue siendo, ¿no? Pero tu presencia los calma. Es lo mismo que Dios quiere hacer contigo. Él no viene a sacarte de la oscuridad. Él no viene a sacarte de la noche. Él viene a estar contigo en medio de la oscuridad, en medio de la noche. Él viene a estar contigo, ¿no? Él viene a estar contigo en medio de todo lo que estás pasando, ¿no? Dios nos dice, yo he escuchado el llanto de mis hijos. Yo he escuchado los gritos de mis hijos. Que ellos han sido oprimidos. Están sufriendo. Y Dios les dice a través de Moisés. Moisés, yo sé lo que están pasando. Y yo voy a actuar. Y Moisés va a sacarlos de su esclavitud. La respuesta de Dios es, saca a mis hijos de la esclavitud. Eso es lo que tú tienes que hacer con todos. Tú eres llamado por Dios tal y como Moisés fue llamado. Miren, muchos de ustedes oran mucho, orezan mucho. Y están pidiendo mucho por sus hijos. Están pidiendo por su situación en su casa. Si tú no quieres ser parte de lo que tú estás pidiendo que Dios haga, deja de orar. Si estás pidiendo que tus hijos cambien, tú tienes que estar listo para ayudarles que cambien. Por lo que tú estás pidiendo, tú tienes que ser parte de la solución. Dios te está pidiendo lo mismo que dijo a Moisés. Ve y dile al faraón. Ve y dile al faraón. Que suelte a mi gente. Que suelte a mi pueblo. Pero tú tienes que ir y decir. Si tus hijos o tu esposo, todos de tu vida, están padeciendo del alcohol. Tú tienes que ir y decir a esa botella. Deja que mis hijos vivan. Todo lo que los está oprimiendo. Tú tienes que ser parte de la solución. Y estar listo a ayudar. Moisés no le pregunta a Dios un plan. No le dice. Señor, dame un plan. ¿Cómo va a suceder todo eso? ¿No? Demuéstrame cómo va a suceder todo eso que yo te estoy pidiendo. No. Lo que Dios le dice a Moisés es lo que Moisés le pide. ¿Qué es lo que le pide Moisés? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le responde. Yo soy quien soy. El nombre santo de Dios. Porque si yo conozco tu nombre. Voy a saber quién eres. Cuando yo conozco tu nombre. Conozco tu identidad. Y conozco tu destino. Por eso los cristianos se cambian sus nombres. Cuando se hacen cristianos. A ti te bautizaron y te pusieron nombre, ¿no? Ese es tu nombre. Ese es tu nombre. Yo soy quien soy. Yo soy quien soy. El Dios que nos va a liberar de la esclavitud en Egipto. No es eso que lo metió en problemas a Jesús. En el evangelio de Juan. Él sigue repitiendo. Yo soy. Soy yo. Por eso. Porque él dijo. Cuando Jesús dijo yo soy. Él estaba diciendo yo soy Dios. Porque se estaba poniendo el nombre de Dios. Cuando hablamos de yo soy quien soy. No estamos hablando de un Dios que simplemente es o está. Sino un Dios que no solamente está allá en el cielo sentado. O mejor dicho aplastado. ¿No? Enciado. Sino un Dios que está trabajando. Ese Dios de nosotros está trabajando. Yo soy el que está aquí contigo. Eso es lo que quiere decir yo soy quien soy. Yo soy Él quien va a estar contigo para siempre. Y voy a estar ahí para ti. Ayudándote por siempre. Yo soy el Dios cuya existencia se define en siempre estar dispuesto. Y voy a estar ahí para estar contigo. Y voy a estar contigo. Ese cuarto del hospital. Voy a estar allá para darle pecho. Voy a estar allá para entregar mi cuerpo a Él. Este es mi cuerpo que yo entrego a ti. Ese es el Dios de nosotros. que siempre está ahí para entregarse por nosotros. El destino de Dios es entonces siempre estar allá por nosotros. ¿No es eso cuando anunciaron a Jesús? Dijeron y su nombre va a ser Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. ¿Ya ven? El Padre y el Hijo es lo mismo. En Jesús, Dios es literalmente con nosotros en su cuerpo. En la gran presencia de Dios. En la gran presencia de Dios siempre vamos a encontrar nosotros que... ¡Shalom! ¡Shalom! ¡Paz! ¡Shalom! ¿Han escuchado eso? Esa es una palabra hebrea. ¡Shalom! ¡Paz! Cuando todas las personas del mundo... Te pueden decir que no hay esperanza. No hay esperanza. Los doctores le decían eso a esa madre en el hospital, ¿no? No hay esperanza. No hay esperanza. Ya no hay nada que hacer. Esa es una mentira. Siempre hay algo que hacer. Dios dice... Yo estoy aquí contigo. Cuando todas las personas en el mundo... Te puedan decir a ti que tú eres... Sin remedio. Que tú no tienes remedio. Escuchen esa palabra. Porque muchos de ustedes han escuchado eso, ¿no? Que son tan malos por su pasado. O por lo que traen. O por lo que han agarrado. O por lo que han hecho. 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 Les dicen... Tú eres sin remedio. Tú no tienes remedio. Muchos de ustedes han escuchado eso. Hasta de sus propios padres. Dios te dice... Dios te dice... Yo estoy aquí... Para ti. Cuando todo falla en esta vida... Y todos nos fallan en esta vida... Cuando tú piensas que todo se anda en contra de ti... O que todo anda en contra de ti... Dios siempre está... A favor... De ti. Eso es lo que dice la Biblia... En la carta a los romanos. Si Dios conmigo... ¿Quién contra mí? Si Dios con nosotros... ¿Quién contra? A nosotros. Cuando todos te dicen... Que tú no tienes remedio... Él te dice... Si tienes remedio. Yo soy... Tu remedio. Yo soy tu remedio. Yo soy tu medicina. Que te va a curar ese cániz. Mi pecho. Mira yo... Estoy sacando mi teta... Afuera. Para que vengas... Y la... La mames. Te la saco. Para que vengas. Tanto te amo. Que bonito es eso. Te estoy sacando mi teta... Para que te vengas a alimentar... Para que te vengas a alimentar... Tanto te amo. Eso es lo que cada vez... Experimentamos nosotros... En la Sagrada... Eucaristía. Dios mismo... Viene... Y nos alimenta... Consigo mismo... Nosotros... Somos la iglesia... De la... Encarnación... Donde... Celebramos... Que Dios... Se hizo carne... Se hizo uno de nosotros... Y se está... Haciendo uno de nosotros... Continuamente... Constantemente... En ese... Cuarto del hospital... Un... Antiguo... Nombre de Dios... Tomó... Carne... En esta madre... Que le estaba cantando... A su hijo... Este es mi cuerpo... Que yo te doy... A ti... Te me entrego a ti... Tomen y coman... Todos de él... Porque esto es mi cuerpo... Entregado... Por ustedes... En ese... En esa... Salsa ardiente... Donde... Donde... Moisés... Vio... Unas llamas... Esas llamas... Estaban... Ardiendo... La salsa... Ardía... Pero no se consumía... La salsa... Ardía... Pero no se consumía... Dile... Dile a la persona... Que está a tu lado... Ardía... Pero no se consumía... Ardía... Pero no se consumía... Pero no se consumía... Ardía... Cuando te arde... No... Les está ardiendo... Su corazón... ¿No? Les está ardiendo... Su corazón... Ojalá que les está ardiendo... Su corazón... ¿No? Cuando comen chile... Les arde otra cosa... No estoy hablando de su boca... Porque... Cuando a mí me dieron chile... Por primera vez... En Oaxaca... Cuando yo estaba en Oaxaca... Me dieron chile... ¿No? Y a mí me gusta el chile... ¿No? Me gusta que me pique... Lo de veras... ¿No? Es... Por eso... Yo los entiendo... Como... Como les gusta el chile... A ustedes... ¿No? Porque el chile es bueno... Pero... Nadie me decía... ¿No? De los afectos del chile... ¿No? Y yo lo comí bien a gusto... Y el siguiente día... Yo amanecí... Y fui con la señora... De la casa... Donde él estaba quedando... Y le dije... Yo estoy bien enfermo... Me tienen que llevar ustedes... Al hospital... Yo me voy a morir... Y ella me dice... ¿Pues qué te pasa? Yo le dije... Pues fui al baño... Y está ardiendo... Es que nadie me explicó... Que el chile pica... Cuando entra... Y repica... Cuando sale... Ardía... Pero no se consumía... Todavía es una salsa... ¿Ven? Todavía es una salsa... Dios... No destruye... Lo que está dentro de nosotros... ¿No? Está exhausta... Está exhausta la salsa... Pero no está destruida... Tú puedes estar ardiendo... En Egipto... Pero no te vas a consumir... Muchas cosas en sus vidas... No... Ustedes sienten que los van a consumir... Pero no... Entonces nosotros tenemos que clamar... Abba... Nuestro... Papá... Cuando Cristo le dijo... Abba... Es como le dijera... Papi... ¿No? Lo que ustedes dicen... Papi... Papito... Papito lindo... ¿No? ¿Verdad? ¿Ok? Nuestro... Pastor... Nuestra resurrección... Hijo de María... Hijo de José... Hijo de José... Ese es Dios... De nosotros... Nuestro padre... Nuestra madre... Cada palabra humana... Que nosotros podemos decir de Dios... No lo puede... Definir... No se puede... No se puede... Decir palabras para... Definir a Dios... Es imposible... Todo lo que nosotros podemos decir de Dios... Es solamente... No... Bien poquito de lo... Que realmente es Dios... Nosotros solo... Podemos agarrar pedazos... La Biblia solo nos presenta... Pedazos de lo que realmente es Dios... La Biblia está llena de gente... Que están tratando de describir a Dios... Y no puede... Porque no se puede... Pero hay una palabra... Que nos dice la palabra de Dios... Que nos dice la Biblia... Que sí... Puede describir lo que es Dios... Amor... 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 Cuando... La gente de Israel... Trataban de... Buscar... Una... Palabra... Para... Describir... El... Amor misericordioso de Dios... El amor portadoso... El amor tan grande... Que Dios tiene... Hacia todos nosotros... Ellos... Pusieron... Este nombre... Rahanin... Ese es el nombre en hebreo... No... Rahanin... Ok... Es... Se siente como que... Estoy escupiendo... No... No... Rahanin... Esa era... La palabra... En otras palabras... Regen... No... Rahanin... O Regen... Si lo quieren... Googlear después... La palabra... Regen... Significa... El vientre... De la madre... Eso es lo que el pueblo de Israel... En el Antiguo Testamento... Que utilizó... Para describir... El amor... De Dios... Regen... Rahanin... El vientre... De la madre... Entonces... El Dios... Del Antiguo Testamento... Es Regen... El vientre... Dios es... El vientre... Cuando tú vives... En el cielo... Vives... En Dios... Cuando tú lo tienes... Tú estás viviendo... En... El vientre... De Dios... Eso es tan bonito... Revolucionario... Eso puede cambiar tu vida... Si veas... Que tú estás viviendo... En el vientre... De Dios... Entonces... Ya ven... ¿Por qué tanto... El Antiguo Testamento... Compara... El amor de Dios... Al amor de una madre? Porque la mamá dice... No te pongas... En mi camino... Cuando se trata... De mis hijos... Yo voy a hacer todo... Para proteger a mis hijos... Se puede... Tachar todo... Menos los hijos... De una madre... No... Cuando se trata... De sus hijos... No... Le salen... No... Lo león... ¿Verdad? ¿Verdad? No... Le salen los león... A la mamá... ¿Verdad? La madre no deja... Que algo o alguien... Toca... A sus hijos... Nosotros somos... Esos hijos... De nuestra madre Dios... En su vientre... Y eso es lo que... Pasa porque... La mamá... Pasó por los... Dolores... Del parto... Por eso está tan apegada... A sus hijos... ¿No? Nadie puede separar... ¿Por qué? Cuando... Los... Niños... Son adoptados... Siempre quieren... Encontrar... A su verdadera madre... O la madre... Que deja a sus hijos... En adopción... Siempre... Toda su vida... Quiere recuperarlos... Porque hay... Hay algo... ¿No? Allá... Hay una conexión... Tú saliste... De tu madre Dios... Él está así pegado a ti... Y nadie te puede despegar de él... Tú saliste... Del vientre de tu madre Dios... Las mamás... ¿Cuánto están felices? Cuando sus hijos están felices... ¿No? Y cuando sus hijos están infelices... ¿Cómo se ponen las mamás? Infelices... ¿Verdad? 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 Sí... ¿Sí chicos? Me voy a hablar cubano... Aquí chicos... OK... Entonces... Entonces, ya entiende, cuando tú estás infeliz, eso le duele mucho a Dios, porque Él es tu madre. Isaías 49, no vamos a leerlo aquí porque nos faltan poquitos minutos, esta noche, en esta clase de la Biblia, pero se la pueden leer en sus casas, capítulo 49 del libro de Isaías. Nos dice, ¿Acaso puede una madre olvidarse de su hijo? ¿Acaso, pregunta la palabra de Dios, ¿Acaso es capaz una madre de olvidarse de sus hijos? Sí, una madre humana, sí es, pero aunque una madre sería capaz de olvidarse de sus hijos, yo jamás me olvidaré de ti. Jamás, esa es la palabra, dile al que está atrás de ti, voltea tu cabeza, ok, y dile, ¡Jamás! Jamás, orale, orale, ok, jamás, Dios jamás es capaz de olvidarse de uno de sus hijos. Dios nunca te va a abandonar, nunca, porque el amor dura para siempre. Para eso tienen que leer el primero de Corintios, capítulo 13, el himno del amor. El amor nunca falla, nunca falla, dice la Biblia, el amor nunca falla, ¿Y el amor quién es? Dios. Eso quiere decir que Dios nunca te va a fallar, ¿No? Jesús, 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 siente tu dolor, Él siente tu dolor, porque te ama tanto, Él siente lo que tú estás pasando, y Él es incapaz, incapaz, incapaz de olvidarse de ti, porque te ama y te va a amar para siempre, amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Señor, muchas gracias porque nos has invitado esta noche aquí. Hemos venido no porque nosotros hicimos algún esfuerzo para estar aquí, sino porque tú nos has llamado, tú nos querías aquí para que escuchemos estas palabras bonitas del aliento, que nos llenan de paz, nos llenan de todo lo que necesitamos para seguir en Egipto. Mientras caminamos hacia ti, porque nadie nos ama como tú. Mientras caminamos hacia ti, cuando te esperamos.